¿Recuerdas la pechera buena que tenia Rodson? No, es verdad, boludo Le di una muy buena y la tiro al suelo No, se la tiré yo cuando lo fui a revivir, trolié yo Él no la sacó, se la saqué yo, trolié Pero bueno, tampoco se dio cuenta que estaba con las tetas al aire Claro, debería haber sentido los pezones directos o algo Claro, una brisa en esas tetas No sentí nada, amigo Carlos, mírame la capa A ver Magic pen, 3 strange Uh, buenaza Uh, el caco Más uno de todos los atributos Amigo, mírame el equipo, es una locura Me falta la espada nomás Está loquísimo aquí Está loquísimo el equipo este Uh, los guantes muy buenos Las botas te quedan muy facheras aparte, boludo Las botas te quedan muy facheras con la templar Eh, la tarea es buenísima Es demasiado buena Amigo, es buena la cromo también 31 de fuerza 32 de fuerza con arma de escudo Con ballesta 33 Un montón Esco bárbaro, man Soy un bárbaro con ballesta Un bárbaro con ballesta Toma, que es tu gupechera ¿Estás atento? Toma, agarra Gracias Ahí te tiro, después de adentro te tiro al ring Amigo No sirves Eh, si, ahí estoy viéndolo Tiene una pinta mal mi PJ El modelaje Acá cuando uno lo mueve Acá cuando uno lo mueve Muy bien, boludo Muy violento Cuando se le mueve el modelo es una locura El roi es muy fachero igual El roi es maleto Es muy fachero Es que el casco y la armadura es muy buena, boludo Ah Hay que hacer un trámite Guardalo si quieres guardar el anillo amigo Si, cualquier cosa Y si matamos a Rodson antes de irnos Y no estaría mal Armamos al próximo bardo Si armamos al próximo bardo Eh, que me tanqueo Se buggeo No entiendo porque me tanqueo Abre ese cofrecito Dos golpes Abre ese cofrecito Rodson Abre Tiene que ir a despedir unos amigos del interior Rodson Una locura Rodson Si, justo ahora que era aquí Tiene que viajar al interior del país a la pampa No, bueno La de cura si me puede tirar cuando quiera Ahí te tiro Tiene que despedir unos colegas Eh, acá tenés una Salver Más uno de... Eh, daño físico Ah, era roja ese mago Lo hicimos pijas Era roja No, no pasa a tirar el second wind Voy armando un gunfire Dale, ponetelo Ponetelo, ponetelo Yo lo pongo, yo lo pongo ¿Yo lo pones? Dale, dale La locura es el miss click eh Es una locura el miss click Si, si no lo presionó Es que este con wind Debería activarse con control El lado de la W Al lado de la W Es una locura Tomado aquí Gente de acá, gente de acá Te dejó ahí un... Te dejó ahí un... Te dejó ahí un... Están escalados, están escalados Voy a hacer tiempo, voy a hacer tiempo Dale Es Ranger, Fighter Y creo que un Clerio Se van a pusear Están sacados, están sacados Me pegaron Voy, voy, voy La velocidad, la velocidad La velocidad Estoy muy fuera de juego Estoy fuera de juego Dale, dale, dale Tira por el 100 Dale, dale Defi... Bájale la armadura, bájale la armadura ¿Está atacando? Bien, 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 bien ¡Cáete, cáete! ¡Cáete! Su madre Uh, se meta aquí Su madre WTF Caio, caio uno Caio uno, caio uno Me cayó uno, me gusta Me gusta, me gusta, estoy yendo Le entró al Ranger Le entró al Ranger El flechazo Yo corro Le entra al... Se muere el clérigo Lo corre el Ranger ¡Lo corre el Ranger! ¡Dale el Ranger! ¡Velocidad! 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 ¡Velocidad, hijo de puta! ¡Se muere el Ranger! ¡Se muere! El escalado de Berto El escalado de Berto Ay dios, no lo puedo creer amigo Cúrame, cúrame, cúrame por favor Me gustaba re picado el ranger este amigo No, bueno déjenme alguna cosa Pero ese ranger amigo, se quedó un fighter atrás burro Acá hay un clérigo que murió antes ¿Dónde quedó el clérigo? Ah, el clérigo acá Uh, tiene mi templar Uh, tiene mi bota Uh, tiene mi escudo Tiene todo amigo Tiene escalado de... ¿Dónde se murió el clérigo? ¿Dónde maté al fighter? La capital esta juega El clérigo está en pelotas amigo Ah, bueno ¿Cuántas zapas acá? Falchón A ver Esas patalones Ah, pero déjamelo Ah No me llevé, pará No me llevé nada amigo, me llevé los pantalones Te robé la falquión Carlos, te llevaste todas las capas Pará, estoy viendo que capa me sirve más Ya tiro la otra Tengo una de knowledge Una de physical damage Una de strength Physical damage reduction No sé cuál me sirve más amigo Ah, esa es una locura, esa es una locura ¿Más una de strength? Esa es una locura Esta, esta es la que tiro No saqué nada amigo, saqué los longbows No le toqué nada Y agarré curación nada más Que me chupé antes de pelear Te vas a quitar más, te la agarré ya esta No, pero úsala, usa esa tranca Póntela, póntela que no tiene Ahí le pongo un anillo que sobra Otro anillo que sobra Otro anillo que sobra Y otro anillo que sobra Y llevo el campfire No tengo luz, amigo Me robé unos pantalones además Que me daban... 3 de fuerza El campfire, campfire Tienes Francisca azul este Pongo el campfire, pongo el campfire ¿Lo gastaste vos el coso? Ese campfire que me armó Rodson Fue una puta locura Gastaste el second one, ¿no? No, salvó la TF esa mierda Ah, estás trolleando Y aparte no me llevé nada Este no le tengo nada ¿Qué pasó? Yo no luteé absolutamente nada ¿Quién se luteó al clérigo? Levanta, levanta, levanta No hay nada ¿Qué le levanta aquí? ¿La chota querés que le levanta ese clérigo? Pero está muy rato amigo No tenía nada, no tenía nada Tenía un pecho de mierda Eh bueno, vamos a ver ¿Cuánta vida tiene? 120, bien eh, me sirve Igual ven una cosa bastante... No, es que estaban bien boludo Estaban bien, estaban para pelear Nos hicimos pijas Nos hicimos pijas Pues yo después limpié Pero al principio me pegaron mucho Ya empecé Pero metí flechazo Ganí con la mierda de Rodson Yo la tuvié un montón de veces ¿Qué tenía esa capa? No es buena, no es buena Más uno de fuerza Me la puse para tener un poco más de vida La capa es más uno de fuerza Spellcast tiene speed Physical damage reduction Y 8 de armor Y la otra que tiré da knowledge Están parejas, parecida a la dos Nada más que prefiero tener un poco más de strange con este tipo ¿Cómo me banquea los tres en el mano a mano? Fuera de joder me tanquea los tres Y... Todo daño físico se caen Acá hay gente Al este Vamos, vamos, vamos Este ha sido muy bien Dale ¡Uy! Mata el mago ¡Que da el bardo! ¡Estaba calado el mago! Tenía equipamiento ¡Le va para allá! ¡Le va para allá! ¡Ya mueres! ¡Ya mueres! ¡Ahí esta! ¡Supriu! ¡Jajajajaja! Este otro Este mal no estaba Tiene un gambeson capaz que te sirve mas Rodson Tiene una templar de 60 verde Vamos Le levantaste alguna cosita a Berto puede ser o no? Si dos bows, bueno dos long bows Va no se si bajo a ranger o Ahora vemos Lo tenemos que hacer jugar bardo me parece No no Alta trancada del patio Te lo he imaginado no? La trancada total Es muy duro Demasiado duro Volvamos por donde vinimos Me tiras una canción De cura No 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 es una locura Aqui hay curacion Esta la fuente activa Ay muchachos que es bien tefear Que bien hacer tefe en este juego Agarre cositas tambien para Berto Le llevo anillo y cosas Le llevo con fuerza Si si los que te llevo Si te sobran Agarras todo Me estan sobrando Me estan sobrando los anillos ahora Gente gente Acá al sur Al sur Al sur Me detono el fighter Canción Lo tengo Eso eso la defensa Bien 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 Lo mate lo mate lo mate Bien 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 Vuelvo Velocidad 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 Habia mas gente habia mas gente ahi Yo me estoy curando chicos Me estoy curando y lo voy a lutear mientras me hace efecto esta verga No es un esqueleto muerto Tiene una falca y una azul La levante Vamos vamos Te echo una aspiradora Surge acá Llevo Sigalo 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 Velocidad 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 Tiene la escalada verde este hijo de mi puta ¿A que estan siguiendo? ¿Que estan cheviciando? Un ranger un ranger un ranger Bien picado muy escalado Tiene un clerigo tambien ¿Donde va? Acá es el 150 Ahi los vi ahi los vi la vi la puta madre Estan fuera de zona Estan fuera de zona Estabamos puyando fuera de zona Los encontramos zona Los encontramos zona Dale Vamos a lutear al otro que matamos Ya lo lutee No tiene nada No tiene nada ¿Queres pociones? Tengo eh ¿Queres pociones? Azule Aca te tiré 4 pociones agarra A ver que puedo botar Sabe a un portal de aca Si No veo nada amigo ¿No quedo nada? ¿Puedo botar azul? Azul Uh amigo Tengo dos azules aca Listo Lutealo Lutealo que lo luteen Rojos aca Nah esta para resetear Estan aca Estan aca Estan aca en las carceles Yendo, yendo, yendo Espera que Les abro por aca Les abro por aca yo Vos puyalo por ahi Oki No, espera que Estoy perdisimo No se como voy a llegar ya Esta pega, pega No, no Yo saliste por detras Dale, dale Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Lo puyalo, lo puyalo, lo puyalo Me corre un fighter a mi Me corre un fighter a mi Le estoy kiteando Vuelvo Un fighter y un cleric conmigo Estoy con aqui Voy a ser ustedes Voy a ser ustedes Me viene un fighter y un cleric Ok Oh dios Acá Baquea, baquea Se nos van, se nos van Se nos van, boludo Se nos van con los portales Con el cleric con los portales Ok Fighting el cleric, fighting el cleric Tenemos 5 side ticks Mas o menos No puede, no puede Eso, buena de reduccion Buena de reduccion Buena de reduccion Igual va aqui un poco Muerto el clerico Muerto Con la cancioncita Seguro De nada este Lo bajo Acá tengo Que intenso nuestro lobby Dios santo Demasiado intenso Tengo otro acá No tengo nada Que hacemos, rojo o azul Tienes otro azul Abro azul acá Si, si Dale, dale ¿Tienes otro azul? Si, si ¿Seguro? Si Dicenme Vamos Buena partida Amigo esta Esta hay que subirla Esta hay que subirla Esta hay que subirla Esta hay que subirla Para que esta Para que Para youtube Si Seguro No No S No 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 ¡Suscríbete!